Vamos guerreros de Cristo libera Vamos a anunciar todos En el nombre poderoso de Jesucristo Y los demonios huyen Se van los demonios en el nombre de Jesucristo Para ahí, fuera, enseguida, fuera Vamos Sin combate, no tenemos la voz Somos Cristo libera y al cielo Por su gloria y su gloria y su Dios Por su gloria y su gloria no dio Que el mundo prefierne tenga cadenas Y que el mundo se entere también Que la sangre de Cristo libera Que la gloria y su gloria y su gloria Es gloria y su gloria y su gloria Que la generación de guerreros con poder Anuncian la libertad Con la fuerza del amor Miran sus filas crecer Con la gracia y su gloria y su gloria y su gloria Gloria al Santo de Israel Como guerreros de Cristo A libertad A libertad o cautivos en el nombre de Jesús Los demonios huyen Los demonios huyen Los principados huyen En el nombre de Jesús Justamente Adelante y su gloria y su gloria y su gloria y su gloria Y que el mundo se entere también Que la sangre de Cristo libera Que ella es gloria y su gloria y su gloria y su gloria Que la sangre de Cristo libera Que la sangre de Cristo libera Que la sangre de Cristo libera Llegó principados a romper Compatiendo la maldad Un legado crecerá De guerreros Por doquier Que usted no dé yo La iglesia Del Señor Cristo libera Santo Y al Señor se desonó Entre ángeles Estirá De salvación Estirá De salvación Estirá De salvación Adelante Marquemos guerreros Abre iglesia Pa' que llevemos La voz Somos Cristo Libera y al cielo Con su gloria Y victoria Dios dio Con su gloria Y victoria Nos dio Santo Es aquí Mi general Mi general Rey de reyes Señor y señores Jesucristo